¡Es una tana de una vez! y como verán, es Tragahol... hay muchos carros por allá, muchos carros por acá Buenos días, llénale de éxta, por favor ¡De no! ¡De no! ¡De no! Vamos a tratar tres motos Hola, Michelle ¿Cómo estás? Muy bien ¡Bien, bien! ¡Mijo! ¿Qué va, mijo? ¿Qué más? ¿Ninguno de tus panos va? Sí, pero nos están esperando en el sur ¡Uno lo vas! ¿Aquí es más chévere? Chévere ¿Aquí no esperamos a nadie? ¿Aquí o no? ¿Hasta donde no? No sé, hasta aquí te dijeron alguien tal vez Yo pensé que el de la Catevi iba a venir pero parece que no, no, está todavía en la costa Por lo que está lejos no quieren ir No, no, otros panos Por lo que está lejos no quieren ir Sí Hola, mijo ¿Qué fue? Todo bien Todo bien ¡Vamos! 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 Desde aquí del portal nos vamos a Chiquibayo Desde Chiquibayo del sur nos vamos a Santo Domingo de los Sáchilas De aquí partimos tres motos En el sur hay otra moto y se asoma otra moto más ¡Vamos! 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 жить en casa 7 semanas después 6 semanas después En este momento nos encontramos en Chiyugayo. Si te da calor, te sacas. En este momento nos encontramos en Chiyugayo. En este momento estamos poniendo gasolina por acá por Chiyugayo. Yo ya puse gasolina en el portal de Carapumbo, pero ellos van a seguir tanqueando. Como pueden ver yo estoy a full. Y Jonathan, él vive aquí en el sur, así que él va a tanquear su moto. Y ahora nos vamos a ver jugar por un camino de tierra, por un camino off-road. Y ya saben que mi moto es todoterreno. Nos estamos viendo cuatro motos nada más. Se dice que por aquí vamos a salir hasta San Rubín. Están todos juntos en Los Ángeles. ¡Pero qué ha pasado! Ya nos perdimos. Ya dos veces nos vamos perdiendo. Ahora sí vamos a coger a la derecha. Esto ha sido para la derecha. Gracias, Rubín. Nos dieron parte. Nosotros siempre nos vamos preguntando si vamos bien, si todo está bien. Un manito arriba y todo va bien. Y Dios quiera que nos lleve con bien porque nos vamos por un camino de tierra. Nos vamos a ver. Estr Bijos No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.